Así es, mamá, fíjate, alegra de... ¡Vaya boca! ¡Y que viva el amor! Se va a ser morir a la ropa, nunca me hacía morir No me hagan mi disposición de morir a la policía Si no se va a ser morir a la ropa, nunca me hacía morir a la solución De los pescariños, amor, que no podían pasar Por ventanos para mí, mientras será morir a la ropa De que el huérzo y mi comierta se puede solucionar ¡Viva! 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 ¡Vaya ligrada! ¡Viva! 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 que no me gustaba nada ahora como de marciana por una pena de amor nunca lo agradeció pero no me gustaba nada ahora como de marciana por una pena de amor muchos dicen que no puedo porque no puedo comer por eso es que yo deseara pero no me gustaba nada ahora como de marciana por una pena de amor ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Lo que pasa con Caudirita, que a ella le gusta, para ella bailar, a ella le gusta, a ella le gusta que la gente le diga la reina, la reina, la reina, ok, ok, ahí está, ahí está. Ese es el sabor, eso es lo que ella ha traído al festival y yo lo único que puedo hacer es que la gente diga la reina, la reina. Ahora la reina, ahora la reina, ahora la reina es así, ahora la reina es así, pa' bajo, 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 pa' bajo. Temploquen oviano. Temploquen oviano. Ahora, arriba. Pararriba. Pararriba. Au, au. Cerro adillo. Cerro adillo. Cerro adillo. Y pa' arriba. Par immer. Par immer. Seloque, seloque. Seloque, seloque. Seloque, seloque. Esa es Carolina Y este es el pueblo de Guadalajara ¡Vamos a mi gente! ¡Vamos!